Listo muchachos, que más Bueno Entonces les cuento Cual es la Dinámica de hoy Pues ya vimos Toda la teoría Que necesitamos para Para hacer el Proyecto Entonces les cuento Acá en el Moodle Tenemos el grupo Práctica Ahorita también hablamos unos minuticos De este Hablemos del de práctica primero No sé si ya Han tenido la oportunidad de De darle una miradita Entonces Entonces Hagamos un recorrido rapidito Esto Tenemos un foro de avisos Que pues no Lo vamos a usar mucho Porque está el grupo de Whatsapp Entonces Eso pues por Dios Pregúntale a tu docente Es un foro pues como para Dudas, inquietudes Que Pues está el Whatsapp Entonces Bueno eso ahí Lo puse porque Eso lo traía Entonces Lo dejé Y en caso pues de que Esta asignatura Siga El semestre que viene Pues con otro profesor O conmigo Ahí tiene el Material Ingresar Listo Bueno acá está El En la entrada De este Teams Yo que al Al Chat pues en el que estamos Y acá están Las clases Anteriores Hay enlaces A todas las clases Entonces Acá tenemos Todos los Los datos De las clases Que hemos Que hemos visto Presentación del curso Ahí trae Una frase que me gusta Ahí El LinkedIn Aquí están Los archivos Que Que vamos a necesitar Esta ficha de inscripción La hicimos al principio Este es el formato Para el informe final Si Se les perdió Cualquier cosa Ahí está Y las diapositivas Acá tenemos Acá tenemos Los temas Que hemos Desarrollado Y acá en bibliografía Tenemos Referencias Después a los temas Que Que hemos Desarrollado En el En el semestre Este es Escritura académica Que Se lo Lo hicimos Presencial Antes de Este fin de mundo Que hay ahorita Modelado De sistemas Entonces hay una guía Tutorial Teoría Teoría Tal y tal Entonces ahí están Todos los temas Para que los miren Si Tienen dudas Y está muy tarde Y no me Quieren preguntar Pues vienen al curso Y Honestamente es más fácil Que me encuentren A mí De noche Pero bueno Ahí tienen El material Bueno Y me voy a robar Un pedazo De esta clase Que no está bien hecho Que lo haga Pero Igual Igual lo voy a hacer Para que miremos El curso De construcción 5 El curso De construcción 5 Es Estamos 10 El curso De construcción 5 Tiene el mismo Esquema Del de práctico Entonces Diferencias Principal Diferencia A este foro De participación Entonces Para nosotros Hacer el El 40% De los parciales Que pues no podemos Hacer parciales Entonces Habíamos quedado En que íbamos a hacer Unas actividades Acá en el Moodle Entonces Vamos a hacer Dos de 15% Y vamos a sacar Una nota de 10% De participación Esa participación Es En mi canal Entonces Para ese 10% De participación Lo que tienen que hacer Es decir a mi canal En alguno de los videos Dejar un comentario Obviamente pues Con respecto Al tema Del video O sea que Pues no vayan a poner ahí Eh Saludos LOL XD Entonces No No O sea O sea O sea O sea Me ponen un comentario Ocio Que o sea Relacionado al tema Relacionado al tema Y eso es un 10% Otro 15% Otro 15% Es este foro De participación Que dice ahí Entonces dice Utilizando luego Como base El servicio web Este Responder en este En este En este foro Con 5 consultas Entonces vienen acá Entran al foro Le dan donde dice Tema Actividad 15% Y le dan Responder Entonces ahí Ahí Van ustedes pues A hacer el ejercicio Ejemplo Les voy a mostrar un ejemplo Esta actividad Con el otro grupo Ya la empezamos Entonces Aquí en el foro Este lo hizo por fuera Y este también Bueno Lo importante Entonces lo que hacen es Ahí responden En ese foro Con 5 consultas De De ese servicio Y eso es todo Y ese es el El 15% Obviamente cada consulta Vale 1 O sea que Y si me colocan La misma del ejemplo Les rebajo un punto Por Porque eso no se hace La consulta Tiene que funcionar Claro 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 Si no Si no No Está mala Está mala Sí muchachos Por Dios Muchachos Vean Y eso es una cosa Que Aprovecho Para hablar Muchachos Yo sé que me estoy Demorando mucho En calificar Yo sé Me da culpa Y yo sé que Incluso acá Estaba mirando ahorita Claro que este es Este es el de práctica Entonces A ver Minimizar Estas son las notas De práctica Sí Yo sé que me he demorado Mucho en En calificarles Y Yo sé que No les he dado La retroalimentación Que debe ser O sea Yo sé que De pronto he estado Como en la tónica De De Mirar el ejercicio Y Y bueno Compiló Hizo lo que tenía que hacer Cinco Y No les he dado La retroalimentación Que debe ser Tiene a Ortiz en espera ¿Cómo, cómo? Tiene a Ortiz en espera Eso no es que usted Lo tiene que aceptar ¿O sea? Acá hay alguien en espera Sí Me sale Juan David Ortiz Ortega en espera Qué raro Lo que Lo que No sé No sé Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Del todo está el chulito A mí se le da Permisos No Esto es otra cosa Ah Ah No sé Qué pasa ahí A ver No Porque entonces Me saldría O sea Seguro Se metió a otra reunión O algo Pues debe estar usando No sé Alguna cosa de Alguna función De Teams Ah ¿Quién puede Revisar? No No, esto es para otra cosa No, ya no salen En espera Qué raro Sería una cosa de conexión Que de pronto él estuviera No sé Pero ¿Pero de quién? Qué pena Usted ¿Qué? Ah, ya sí Sí, yo creo que Estaba en una reunión De la empresa Entonces Me tocó Pousar esta Sí, estaba en reunión Sí, no que llamó Los peón En Colombia Entonces tocó Sí o sí Me tocó Y me va a tocar Volver a salir Por lo que veo Ah No, dale No hay problema Igual estamos hablando De estas páginas Entonces no Hágale punto cinco Menos y ya Dale, dale Ya vengo Listo Muy bien Todo bien Todo bien Ah El meme Es en una Pues David Monta Es en una reunión Todavía de la empresa Entonces Por si podemos Presentar de últimos Eh Dale, no hay problema No hay problema Igual es Vamos Estamos acá hablando Veinte minuticos De De Moodle Entonces No hay problema Ah Bueno Entonces Entonces Ah ¿Qué estaba diciendo? Sí, muchachos Entonces yo Ahora sí O sea Vamos a tomar la tarea De De verdad Darles una retroalimentación En cada actividad Cierto Esto es así Tal tal Al menos Responderles El correo Eh Sí Sí, yo me tengo que poner al día Con ustedes Y no vean eso Estas notas En realidad no son Ah No son así O sea Muchas de estas cosas Ya están hechas Sino que no No les he pasado la nota Entonces Ah Imagínense Con seguridad Todo esto Ya lo entregaron El 90% Sino que pues Pues bueno Me ha cogido el día Pero Pero no se preocupen Yo me voy a poner al día Con ustedes Y Y les voy a hacer Una retroalimentación Bien bien Al detalle Pues para que No quede todo Como tan En el aire Entonces Vean O sea Basándome yo En que es la última nota Que tengo yo Aquí es esta Que esto debe ser Lo del Eh Lo de los dos métodos Que hacían falta Que era el delete Y el El otro El Ah Era el patch No me acuerdo Era el put Post Creo que era el post Si Eso ya No lo tienen que mirar Ustedes Entonces Que es lo que pasa Que Este curso Había que subirlo Como si Hubiéramos empezado El semestre con él O sea Había que subir Todo Todo Incluso acá Vean Esta Bibliografía Tal y tal Está Todo de todos Los temas Inclusive Había que poner Un entregable En Cada Módulo de estos Yo puse ahí El entregable Pero Pues La gran mayoría Ya lo hicimos A ver Miremos este El de los Web services El primerito El que hicimos Con Con el primer JSON Y eso No me acuerdo Si era patch O era el otro Bueno yo lo puse ahí Inclusive este Ya lo hicimos Según Estoy viendo Yo acá Que al menos Al menos Un grupo Lo alcancé A calificar Entonces Por esos entregables Muchachos No se No se Atemoricen Que Realmente Lo único Que hay pendiente Es El entregable De este Servicio Que es Que es Hacer lo mismo Pero Pero Con este Con esta tabla O sea Ustedes No crearían Un persona .cs Sino un Post .cs No sería No sería Nombre Sino que sería ID Título Body User ID De ahí por adelante Es Todo igual Y es casi que Seguir el video Y acá Estas dos Consultas Y listo Y enviármelo a mí Ah bueno Y esto Esto es lo único Pendiente Y el Este Coso Este foro acá Ok Y esta actividad Que fue la que hicimos El Sábado pasado Eso no tiene Entregable Pero ahí Voy a colocar Todavía no está El El examen Que les conté Que íbamos a hacer Que era de Selección múltiple Verdadero y falso Ahí va a quedar Pero yo les aviso Cuando esté O sea que realmente Tenemos que Diligenciar solamente La tarea del web service Y el foro y ya Solo esas dos Ah y el Comentario En En Los videos Míos Entonces Me mandan un pantallazo Para yo saber Quien lo hizo Porque pronto El usuario De ustedes De youtube Es Yo no sé Palo gordo 69 O algo así Entonces yo no los distingo Entonces Me mandan por Un pantallazo Y Desde el correo Pues que Si sepa yo Quien fue Ah Bueno Entonces Lo del web service Es en grupo Día 4 Y el foro Este foro Aquí Si es individual Porque Estamos Reemplazando un parcial Por eso Entonces Tiene que ser Individual Ah Listo Muchachos Que dudas Tenemos Esa 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 La primera Nota Que registra En la Plataforma Que Esto Esto Esta Es Del Repaso De C Sharp El repaso De C Sharp Entonces Entonces, lo que tendrías que hacer es venir a este, si o qué, lenguaje C, miras cuál es el entregable, y me lo mandas. Listo. ¿Qué más te iba a decir? Ah, sí, bueno, y puede que haya notas aquí que todavía no tengan, pero que sí las hayan enviado. Entonces, yo me pongo al día con ustedes, muchachos, por Dios, para que ya puedan mirar su campus y ahí sí tengan precisión de qué deben y qué tienen ya. Mauro, ¿y qué plazo hay para el foro, para los comentarios en el video, para todo esto? Ah, conmigo los plazos es hasta que me cierren la plataforma. ¿Y cuándo la cierran, profe? ¿Cuándo es qué día? Yo creo que es el 19. Oh, al 18 y no entiendo esto. Usted dice eso, y ya me lo imagino el 18 a medianoche calificando 20 trabajos. Yo sí creo. ¿Saben qué, muchachos? No, yo creo que me la cierran el 12. No, mentira, sí, es este fin de semana que la cierran. Pero no, pues, o sea, eso no, eso, cada cosa de esas la hacen en 20 minutos máximo. Ay, que yo no les pongo trabajo mamotreto bien horrible. Pues, la excepción de práctica, porque ese sí es el trabajo pesado. Ah, bueno. Listo. ¿Qué más preguntas tenemos sobre el uso del Moodle? Estamos full. Listo. Ok, ok. Entonces, ahora sí. Vamos a empezar con... Con las exposiciones. Entonces, les cuento primero yo cómo vamos a hacer la dinámica. Entonces, uno de cada grupo me muestra cómo van. La primera nota dice que es un prototipo con conexión a base de datos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que haya al menos una pantalla que se esté conectando a la base de datos. Si tienen eso, es un 5. Y dependiendo del estado en el que estemos, pues, va bajando un poquito la nota. Pero si estamos en ese punto de tener una pantalla que funcione, coronamos esta nota. Yo al grupo mandé mi APK. Confíen en él. No es un virus. Tienen que confiar en su grupo. Listo. Entonces, ¿quién quiere ser el valiente que vaya a primeras? Bueno, no sé qué le ayuda. Dale, de una. ¿Te da para compartir pantalla o yo creo que yo te tengo que autorizar o algo? Pues, como quiera. Igual todos lo pueden ensayar con el APK. Y ya está funcionando para todos. Yo prendo este servidor y ya comparto pantalla. Se demora un momentico. Listo. Vamos a convertir en asistente. ¿Cómo? ¿Quién me habló ahí, Mateo? ¿Desconectarme? ¿Qué logger? Ah, no, no. Antes, al contrario. Todos ustedes tienen... Antes le quité poderes a Juan. Listo. Por negro. Ah, ojo que en este momento ese tema es delicado. Que mataron a George. Ah, el proyecto tuyo es Community. ¿Sí o qué? ¿Sí? Eso en este momento es... Volví. Complicado. Entonces, ¿pero le toca compartir o qué? Ah, sí. Esa es la idea. Pues, porque yo veo que Juan mandó el APK, pero... ¿El APK? Sí, pero... Sí, pero... Pues, como ustedes me tienen que explicar. Entonces, sí, tienen que compartir. ¿Ustedes comienzo o qué? Sí, por favor. Listo. Me avisa cuando vean. Ah, ahí está cargando. Ahí listo. Salió el postman. Uy, uy. ¿Dónde está eso? Mierda, eres tú acá. Listo. ¿Sí se ve bien o... Listo. Se ve bien. Depende de lo que sea que esté mostrando. Bueno, esa es la... Bienvenidos a la... Antes que no. La aplicación de DefineU, pues... Lo que tendría siendo... Lo que ya está ahora. Pues, todavía falta mucha parte del backend. Lo que más falta en esos mundos, profe, es como... Completar el backend, ¿cierto? Bueno, entonces, pone que se... Acá les estoy presentando para... Cómo sería el front para iPhone. Entonces, se vería, pues, lo bien. Eh... Para registrarme, pues, sería... Entonces, los campos no está funcional todavía. La edad, que todo. Acapemos. Muy importante. Porque... Por algo que nos vamos a basar para hacer como... Digamos, unas estadísticas que le podrían servir a las universidades en... En algo que se llama Power BI. Muy importante es la edad y los departamentos. Como para que ellos sepan... De qué lugares, más que todo, de qué zonas. Y la edad de las personas que están como interesadas en ingresar a la universidad, pues. Y... Pedimos el email. El email va a ser único, pues. Este va a ser para... Para que las universidades puedan contactar a las personas que estén... Interesadas en entrar, pues, a esa universidad, ¿cierto? Listo. Listo. Entonces, el email. Listo. Entonces, acá... Eh... Nosotros tenemos algo... En la primera pantalla son cuatro pantallas iniciales, ¿cierto? En la primera pantalla tendremos algo que tendrían siendo noticias. Las noticias van a ser como para informarle a los estudiantes... Como cosas relevantes. Como era algo. Hoy salió a paro la... La universidad de Antioquia o cosas así, ¿cierto? Listo. Listo. Todo lo que está acá, está de aquí para adelante ya, está estático en esos momentos. Está quemado, pues, en el front, porque, como les digo, el backend no se ha avanzado demasiado. Que, digamos, pues. Entonces, todo lo que está acá está quemado. Y... Listo. Deja de sacar... Si desea ingresar a ver la noticia completa, que se sacaría, por ejemplo, de periódicos o cosas que suben directamente a las universidades a YouTube, que he visto por ahí. Listo. Entonces, acá estaría una lista de todas las universidades, ¿cierto? Acá podríamos filtrar por universidades públicas, universidades privadas. Y en la ciudad, que esto lo tengo que cambiar, porque no me acordaba que... Esta parte... Hay universidades, creo, que también en un pueblo, ¿no? Por ejemplo, creo que el tecnológico tiene una sede en un pueblo. O cerca, no sé. Entonces, no es precisamente en las ciudades. Entonces, acá solo va a cambiar por departamentos. ¿Itawi qué es? ¿Cómo? Itawi es un pueblo. ¿Un pueblo, no? ¿Una ciudad? No, deño. Como que no, hombre. Bueno, bueno, pero... Pero si se coloca Medellín es porque es Itawi. Bueno, en fin. Bueno, lo va a cambiar por departamento. Y se hace un tipo de puta problema. Sí, ahí queda entióquica de todo. Sí, muchachos. Critiquen el front. Nosotros no somos muy buenos en el front. Para diseñar, por lo menos. Listo. Si da tiempo, si cuando termina mal, va a quedar tiempo para mejorar cositas del front, pues se hace. Porque estamos cortos de tiempo. Listo. Digamos que acá van a estar puestas las universidades. En ese momento solo está quemado esto. Cuando ingresa a la universidad, va a poder ver el tipo de universidad, si es pública o privada, el valor mínimo de un semestre que se puede encontrar en la universidad, así como el valor máximo, ¿cierto? Eso, pues ya variarán todas. Los horarios de estudio que ofrecen, pues, creo que casi todas están en de seis a diez, pero igual, pues, no falta la sede que cierre más temprano. Listo. Acá podemos ver las carreras que ofrece dicha universidad. Entonces, acá, pues, tendríamos que escoger la facultad por la que querríamos ver. Digamos que quiero ver la de ingeniería, entonces me aparecerían, pues, las carreras, ¿cierto? Acá me aparece una breve información de lo que es la carrera, los semestres que ofrece, el título que otorga, valor de carrera y el valor del semestre. El valor de la carrera es todos los semestres en total, pues. Acá, pues, sí podemos investigar y sacar toda esta información, pues, ya sería el valor de carrera, incrementando también, no solo los semestres, sino todo como más exacto. Por ejemplo, las pruebas de cada vez que hay que hacerlas. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo nos ocupa agregar eso dos veces. Entonces, pues, sería como importante agregar eso, inclusive los grados y todo eso, ¿sí o qué? Entonces, carreras, también podríamos ver algo que son las sedes. Entonces, acá, pues, sería ver las sedes. Acá esto lo tengo que mejorar, que está muy desorganizado, pues, lo tenemos que mejorar. ¿Un prototipo? Sí. Entonces, sí, quiero ver dónde está ubicada la vuelta. Pues, ahí estamos consumiendo la API de Google Maps, que nos lleva, pues, a la dirección. Bueno, creo que ocurre un error y es que me quita así el botón de acá para devolverme. No hay problema. Listo. En las sedes, acá es prepararte, ¿cierto? Entonces, nos dice si para ingresar a la universidad es con entrevista o con examen. Dependiendo de lo que sea, pues, acá enviaríamos un link que tenemos que buscar, así, donde hayan pruebas. Creo que hay simulacros por ahí que hacen para la universidad, el examen de la universidad de Antioquia y cosas así. Entonces, pues, sería buscar esos links y agregarlos acá. Y, pues, ver el sitio oficial de la universidad para más información. Súper. Listo. Y acá me vuelvo. Listo. Entonces, acá tendríamos otra pestaña de becas donde filtraríamos becas que ofrecen, digamos, solo en mi ciudad porque creo que hay ofertas de becas que ofrecen algunas empresas, pero solamente para ese sector, pues, y pues ya todas las del país. Acá se filtrarían y, pues, aparecería la beca y los requisitos mínimos, pues, que se necesitarían para entrar a dichas becas. Y, pues, para más información, lo mismo, mandar al link oficial donde se ofrece la beca. Y acá ya vendría, pues, como la principalidad de lo que es FindYou, donde nos pregunta si sabemos qué estudiar, si aún no sabemos qué estudiar o si ya sabemos qué estudiar. Que, pues, con esa pregunta lo que haríamos es llenar un cuestionario donde, pues, lo vamos a hacer con estadísticas. Entonces, decir, digamos que qué tan bueno es usted con el trabajo que tenga en estrés. Entonces, digamos, la ingeniería en sistemas sumaría ahí si el usuario ingresa que muy bien. Oh, sí. Entonces, cosas como que irían sumando puntos y a la final, pues, del cuestionario, las carreras que más puntos tenga son las que se le van a ofrecer, pues, al usuario. Esto no creo que quede muy exacto ya cuando salga más producción, pues, con esto, para que prueben allá. Porque, la verdad, para hacer esto tendríamos que hablar con, no sé, psicólogos, matemáticos, lo que es prácticamente todo para hacer esto muy exacto, pues, porque, pues, hay que ver bien cómo es la… Pues, pues, podemos analizar cómo son las materias, pero en realidad cómo es el trabajo de ellos ya… En internet hay muchas páginas de esas vocacionales en donde por medio de las preguntas lo perfilan. Sí, que le hacen, es que las cinco características de personalidad y no sé qué. Exacto. Ah, bueno. O sea, pues, más adelante si va a salir con esa producción por fuera de la… De la U. 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 Lo puede buscar. No es, no creo que sea también. O sea, hay muchos cuestionarios que es open source de eso. Ah, eso no, pues, pues, sí, para uno ya ahorraría mucho tiempo. Sí, creo que esa computrabo tiene uno. Computrabo, hay que verlo, hay que verlo, porque sí ahorraría mucho tiempo eso. Claro. No, bueno, listo. Entonces, acá se le daría siguiente y, pues, le diría qué carrera sería buena para uno, ¿cierto? Digamos que acá le diría, pues, a uno por las habilidades de esa carrera porque sería bueno y buscar, pues, para ver en qué universidades lo ofrecen. Bueno, entonces acá, pues, sería como el mismo filtro que hay ahorita de universidades, pero solo las que contienen esa carrera, ¿cierto? Y ya, pues, acá vendría siendo lo mismo. Listo. Si ya la persona sabe, pues, qué quiere estudiar, acá se le muestran todas las carreras que hay, ¿cierto? Todas las carreras, ya si él quiere, puede filtrar, pues, por facultad y se le mostrarán todas las universidades que, ve todas las carreras, perdón, que estén en esa facultad. Ya cuando él ingrese, pues, a la carrera, pues, se le mostrará lo mismo que ahorita, todas las universidades, pues, que la contienen. Ya al final de esto, que no se haya hecho esa pantalla, digamos que acá debería haber como un botoncito por aquí, que diga, inscribirme o algo así, que esa información debería llegar a la universidad. Porque la idea sería, pues, que también la universidad tenga acceso a la cuenta de administración, las universidades. Ajá. Accedí ahí y le digo, pues, los estudiantes que están como interesados a entrar a la universidad para que se contacten, porque la verdad, no encontré información de las universidades en las páginas, de eso es una mierda, porque ya conozco de esa información está organizada. Literal. Sí. Creo que más de uno ha tenido esos problemas. Buena vida. Sí. Listo. Y ya, pues, sería acá como, esto que no se ha definido tampoco, qué cosas va a tener acá, que ese es el perfil del usuario, ver las universidades en las que está interesado y todo eso. Y un cuestionario, necesitamos tener también un cuestionario, que es la otra pantalla que nos falta, donde al hacer estas últimas simulaciones, se le pregunte, pues, qué tanto le ha servido a él, pues, si está conforme, pues, a ver si las encuestas y todo eso sí están sirviendo, pues, para que le encuentre como lo, más o menos lo que quiere. No, pero eso sería lo que se tiene hasta el momento. Ah, excelente. La mayoría de cosas ahí, o sea, ya las estás trayendo desde la base de datos, ¿sí o qué? Son datos de prueba, pero son... Sí, pero todavía va a faltar terminar prácticamente todo el backend, parece. Ah, no hay problema. O sea, ahí lo que se tiene es el login y la base de datos está registrando usuarios. Lo que falta es crear los endpoints para registrar, digamos, las noticias y cosas así, porque eso sería información que se actualiza desde la página de administración. O sea, solo falta eso. Y ya... Y ya así. No, es que... No, pero... Igual la meta de hoy es tener un prototipo y que el prototipo se conecte a base de datos. Entonces, el proyecto cumple con la nota de hoy. Entonces, bueno, ahí tienen sus cinco. Está ahí. Entonces cinco pequeños y yo, de una. Sí, es fácil. Sí, porque hoy es un prototipo. Ah, no. O sea, en la próxima clase tenemos que volver a ver todos los proyectos, pero ahí, como la meta de la actividad de la próxima es tener ya el software funcionando y con pruebas. Ahí sí. ¿Cuántos casos son? Para dentro de ocho días. Ah, por puta. Entonces ahí no vamos a revisar los casos de prueba pues que irían en el trabajo, pero sí vamos a a mirar que al menos el software ya esté funcionando a full. Pero para hoy es más que suficiente. O sea, super... No, super bien, Juan. Super bien. ¿Qué tengo yo como para hacerte observaciones? Ah, bueno. Una cosa sí es muy importante y que seguro los van a molestar. La ortografía. La ortografía. Hay que revisar la ortografía. Hay partes donde donde sí, tienes que darle una revisadita a eso. Y y no, el diseño es muy muy bacano. O sea, no, por diseño no, no creo que estés penando. Entonces tampoco le metimos mucho moral al diseño por lo que ya sea que eso no va a quedar de nosotros. Entonces tampoco. También es cierto. También es cierto. Pero no, la funcionalidad super bien. Lo que decíamos incluso de la experiencia del usuario super bien. Sí, incluso pues ahí cuando sacar la Mona Lisa pues como diría la información del usuario. Ese extra digamos muy bacán. Ah, no, super bien. Excelente. ¿Quién se anima a hacer el siguiente? el servidor ya prendía. Super. Bueno. Entonces SegMunity. Sí, ya lo dicen. De una. Ahora sí. Ya. Ajá. Ya, ya te veo. Esta es la pantalla inicial, ¿cierto? Ajá. Acá tenemos pues el login. Acá ya tenemos para crear usuarios. Entonces vamos a decir que no sé, vamos a crear a oficio 25 con contraseña 321 321 y vamos a darle 321 321 para darle acá y fecha de nacimiento Sí, con ponerme no mentiras eso no se puede decir ya hoy en día. No, no, no voy a decir nada. Lo pensé pero me arrepentí. Sí, porque si no ya me va a decir más menos al menos. Bueno, en este momento acá en la base de datos van a ver que no hay ningún Mauricio 25 Entonces la vamos a aceptar nos dice esto bienvenido y eso nos tira de una vez al inicio. Acá están los reportes de los otros usuarios esto ya está funcional también acá si recargamos esto ya ya está Mauricio 25 con contraseña 321 esto está encriptado pues eso es lo que está comentado en el momento y la la URL la imagen del perfil que todos en el momento tienen y finalmente el menú se saca deslizando hacia la derecha ya tenemos para crear reportes entonces digamos que esto donde no sé dónde 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 fue a cuándo vamos a darle esto va día mes año y la hora y la instrucción que es institucional que lo voy a poner no la voy a poner bueno adicionalmente este cosa de acá ya nos abre la cámara y toma la foto ahí nos saca pues todo solo que esta parte me falta conectarla a S3 pero el back-end de eso ya está entonces desconectar acá la parte que es del front bueno tiene todo esto se lo va a aceptar nos dice que el reporte fue creado exitosamente acá no está pero recargamos tirando hacia abajo eso llega y carga y acá ya está el reporte de Mauricio como que una gonorra de profesor malparido soy yo ah bueno me puso a perder una materia entonces no soy yo no hay problema no hay problema ya tenía yo acá ya ya bajando pero no tiene pinta de ser cálculo como como es que Mateo asustemos a cálculo bueno adicionalmente tenemos el mapa que todavía no está funcionando y las configuraciones que se puede cambiar acá la contraseña también se puede cambiar esto esto no permite guardar si no pone la contraseña anterior y si también valía si la pone mal entonces para cambiar tendríamos que ponerla bien y listo de ahí recarga y si vamos otra vez a configuraciones y ahí aparece eso eso es y ahí está ah super super bien super bacano excelente ese también es un cinco directos o sea porque tenemos el prototipo hay una conexión a base de datos ah super bien super bien excelente ah bueno observaciones observaciones ah 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 bueno primera observación que tendría yo para hacerles es eh que en el en el diseño gráfico en los placeholders me estoy pegando de bobadas yo sé pero pero cuando ustedes estén trabajando y tengan que pasar por un proceso de cuba los van a poner a parir entonces eh estoy diciendo un viejito regañón acá ah los placeholders no son consistentes en todas las cajas de texto entonces eh ojo a eso o sea a veces a veces sale encentrado a veces sale pegado a la izquierda entonces eh es bueno que haya una uniformidad ahí en el texto grisecito pues que sale antes de uno meterle cualquier cosa súper bien de resto yo lo veo muy bien mmm bueno otra cosa es que limpien los datos antes de antes de hacerles la presentación porque por experiencia o sea una vez o sea yo soy un viejo ya que ya voy para 40 y sin embargo yo todavía en los datos de prueba coloco cosas chistosas cosas pues así que a veces son hasta sexuales racistas cosas así pues porque es charro y uno molesta con los otros pero no se les vaya a olvidar quitar eso antes de la presentación solo eso les digo acá pues porque estamos y ok entonces nos reímos y todo pero en la presentación uy cuidado no si si era por por amenizar el grupo ya para la si si ya se borran todos los datos si no y acá está muy bien y tiramos caja y todo solo eso no se les vaya a olvidar no se les vaya a olvidar listo segmunity quien se anima si tienen algún bug me dicen yo trato de reparar no hay problema no hay problema por la otra semana si pues hacemos hacemos una prueba más exhaustiva pero en este punto no es necesario que esté sin bugs es más los bugs siempre van a haber siempre van a existir seguro van a tener bugs cuando entreguen el trabajo los bugs solo se pueden minimizar bueno quien se anima a hacer el siguiente o digo yo quien al azar ah bueno entonces digo yo entonces veamos mototracer que tal profe ahí tenemos nosotros un un libro nosotros apenas comenzamos la aplicación ahora pues ahora que comencé a copiarle a usted como mediodía entonces digamos que tenemos la vista del login pero no todavía no tenemos o sea siempre nos falta siempre nos falta y la estamos conectando en este momento precisamente a 5x apenas estamos haciendo esa conexión entonces tenemos solamente la vista a la que yo le compartí ahí por whatsapp cuando le preguntaba solamente esa vista tenemos ok vamos a socializar listo a a Adiós. Hola, ¿cómo vas? Mira, solamente, en este momento solamente tenemos esta, no sé si ya estás viendo ahí, solamente tenemos esta parte. Ajá, ok. ¿Estás corriendo el emulador o todavía no? O sea, ¿estás cargando? Sí, espérame. Vamos ahí, creo que apenas estamos haciendo la conexión a la base de datos. Ok. Aquí está. Ahí estamos creando ya, ya íbamos a vincular la, ya tenemos pues el usuario y todo, ya íbamos a hacer la vinculación de la app aquí a Paribas. Ajá. Pero igual, igual, si quieren, nos como informarle o para que sepan cuál es el funcionamiento, qué es lo que queremos hacer. Ajá. Sí, claro, claro. Sí, cuéntenos de qué va el proyecto. Bueno, eh... Eso sé porque leí las cosas, pero por favor. Bueno, Mototraiser es una aplicación más o menos basada pues, o se vio la necesidad o no, para personas moteras o cualquier otra persona que, digamos, en nuestro día a día a veces se hace difícil tener conocimiento o tener un control, digamos, de la moto. Ya veo el caso que en ciertas circunstancias se nos olvida hace cuánto cambiamos el aceite, cuál es la calibración de las llantas, de la delantera, la trasera, que hoy le preguntan a cualquier persona y no tiene conocimiento cuántas libras lleva la llanta delantera y cuántas libras lleva la llanta trasera. Entonces, el fin es de que una persona que tenga una moto se pueda registrar y pueda llevar control de esto, registrarse, colocar la cantidad de libras que lleva la moto adelante, atrás, la fecha del SOAT y técnico mecánica. Y esto va a tener pues una serie de notificaciones que le va a indicar si está próximo a vencerse la tecnología mecánica o el SOAT. Y también tendrá una parte de servicios en cual nos mostrará ciertos talleres, CDA, con la ubicación de uno de ellos, dado el caso de que se requiera en algún momento para que se haga pues como todo mucho más fácil. Y recordando pues que hay muchas personas que son muy descuidadas con los vehículos y más que todo con las motos porque nos acostumbramos a solamente echarle gasolina y listo, y arranque. Y hay veces hasta gasolina se les olvida echarle gasolina porque si no es porque pide reserva, no acuerdan. Entonces la idea es tener pues como un control sobre esto y las personas lo puedan llevar pues como a cabo en su día a día y tener un registro ahí de todos estos temas pues como de su motocicleta. Super, 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 listo, listo, ¿es todo o sí o qué? Por ahora. Sí, pero no sé si podemos más tarde presentarle o mañana cuando ya tengamos la conexión a base de datos. Sí, sí, me pueden mostrar, pero tengo que ponerles una nota ya porque a todos les estoy poniendo ya entonces. Entonces, bueno. Ah, no, entonces la retroalimentación, sí o qué. Pues obviamente no vimos tanto, pues o sea, me gusta que estén usando Samarin, eso me gusta. Pues porque, pues digamos que los puedo ayudar más fácilmente también al equipo de Soto, pues también hemos mirado cosas. Sí, pero es que era la idea pues también aplicar como lo que hemos visto como en las clases, pues poderlo también como ir a aplicar. Porque, pues por lo menos siempre hemos visto programación en otros lenguajes y apenas veníamos a ver Samarin en este, pues como en este semestre. Entonces, aparte de integrar y aplicar lo que hemos ido aprendiendo, es como también a futuro ya uno tener pues como conocimiento en Samarin para hacer más aplicaciones móviles, que es lo que más, pues como se está moviendo ahora a este tema. Ok, súper. Bueno, pero entonces sí los tengo que penalizar porque todavía no tienen la conexión a base de datos. y eso hace parte de la, de la actividad pues que era para hoy. Entonces. Sí, por favor, claro. Sí, entonces les voy a bajar una unidad por eso. Entonces sacaron cuatro. Hay un prototipo, pero pues. No tenemos, no tenemos todavía ese, es lo que requeríamos. Ah, ok, no, no hay problema. Sí, luego, luego lo miramos en Tuken, pues, ahora por eso, porque estamos graves de tiempo. Ok, ¿quién más? ¿Quién sigue? Listo, lo digo yo. Entonces, Cultural Cities. Bendito sea mi Dios. Sagrado rostro. Sagrado rostro divino niño, entonces espere pues. Vamos a compartir aquí. No sé, no sé qué estábamos ahí en Google y en WhatsApp. Ahí mantenemos todos. Primero que todo, eh. Le muestro como el esquema, la base de datos. La base de datos ya está, entre comillas, lista. Ahí es que a medida pues que uno va desarrollando, le encuentra cositas, detalles, campitos que uno le va agregando como para ir detallando un poquito más la información. Pero en general, la base de datos está casi lista, pues, y completamente funcional. A ver, vamos el diagrama, si nos hacemos la idea. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué tiene? Tiene tres tablas importantes. Entonces, la primera es la tabla de Customers, que son los clientes o los usuarios finales de la aplicación. Del usuario, entonces, se guarda pues lo que es la identificación personal. Adicional, se genera un Customer ID único por usuario. Nombres, apellidos, nacimiento, usuario, password. Esto se supone debe estar encriptado. Se la quedo viendo. E-mail, ciudad, porque recuerde que la aplicación busca eventos culturales basados en la ciudad donde está el usuario. Entonces, la ciudad es un campo importante. Está relacionado incluso con City y Country. Y ya lo demás son campos de control. ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se actualizó? Asimismo, tiene una tabla unida que es preferencias y valor de la preferencia. Ajá, eso me acuerdo. Sí, eso me ha sacado lágrima. Luego viene Artista. Desde el Artista, obviamente, también hay un ID único, nombre del famoso, nombre oficial. Sí, eso me ha sacado lágrima. Y a ustedes también se les paralizó la pantalla de Juan. Sí. Sí, es que hace otro telecayo. Ah, ahí está. Pues ya volvió. Ahí ya se está moviendo, ya se está moviendo la pantalla. Ah, sí, insuficiente calidad de la red. Eso lo explico. Ah, sí. Es que aquí está todo el mundo pegado hasta ahora. Entonces, aquí está la tabla del evento. Miren que es la tabla que más asociaciones tiene, porque tiene asociado al artista, tiene asociado publicidad de un evento, tiene asociado la ciudad, tiene asociado el customer. Aquí está prácticamente resumida la aplicación. Un evento que reúne información de interés para un usuario. Bueno, eso en cuanto al diagrama. Entonces, para poderlo probar, yo me monté aquí en Windows 10, él trae como una versión express. Yo no sé eso qué tal express era de Internet Information Services. Aquí está corriendo la aplicación como tal. Y aquí están las dos operando a la vez. Primero el servicio. Entonces, de acuerdo a sus sabias enseñanzas, aquí está el OData Builder con todas las entities de la tabla, pero por ahora solamente tiene tres controladores que son. El controlador de los datos de usuario, que este me devuelve el usuario, me lo guarda, me lo borra, si es del caso, si lo queremos en la aplicación y lo actualiza. Es este, perdón. Luego tenemos el Customer Preferences Controller, que es el que me devuelve las preferencias de usuario. Y tenemos aquí Preferences Value, que lo incluí pues ahí como por si era necesario, pero realmente no le he llegado a usar todavía. Los controladores están tal cual, como los genera OData con Visual Studio. Eso no se le ha modificado nada. ¿A ellos sirven? Sí, porque es que al principio yo había creado un método paralelo que se llamaba Login, pero con lo que usted nos enseñó el sábado, me pareció mucho más simple y más sencillo. Entonces el Login sobraba, pero incluso lo borré de las rutas de acá. Aquí está la configuración, lo borré. Eso está bien. Entonces, venga, yo les muestro el servicio funcionando. Por ahora yo no tengo sino un servicio y una consulta, que es el de Login. Pero este Login está asociado con otro ahorita, se lo voy a mostrar. Por ejemplo, aquí cambiamos este por ayer, pues sí creo que también es ayer, pues que es el otro manager de la aplicación. En ese centro le hacemos una mía. Fíjeme que esto no debería apuntar acá. El servicio está corriendo solito. No hay problema. Fíjeme que esto no debería apuntar acá. Esto es el de Login. Ah, listo. Espérate. No hay problema. No hay problema. Veo que el problema es de datos. Es la URL. Es la URL. Voy a estar apuntando a este y a TVL Customers. Es para mí no me hagan nada. Porque esto es el gato. Ahí está. El servicio está plenamente operacional. Él me devuelve los datos, me devuelve la identificación, me devuelve los nombres. Prácticamente lo mismo que ahí en la tabla Customers. Y ya mirando aquí de cara a la aplicación, esa es la primera llamada que se hace aquí al web server. De hecho, corramosla para que la vean operando. Ahí se hace lo que se hace. Ajá. Listo. Abrí el teléfono de una media envidia de... Ahí se hace lo que se puede probar. Ah, muy bien. Me envidia porque siempre que yo voy a correr Android en clase se me pega. Puro Core i7 de décima, 32 de RAM. Uf, y no es. Un Core i7 de cuarta con 8 de 7. Hágame el favor y no me difame. Pero... El frontend está muy feíto, o sea, prácticamente así lo construye Visual Studio, porque a mí me interesa más que el frontend, primero sacar el backend. Si el backend funciona, la cosmética es lo de menos. Muy cierto. Entonces, el register está en construcción. Ese es el proyecto de esta semana. Y el login, aquí tienes ya unos datos previamente quemados en la aplicación. Ajá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la depuración, él ya me trajo a mí, él ya pasó si el usuario era correcto. Y aquí, acto seguido, lo que está haciendo es que me está trayendo desde el controlador de preferencias, las preferencias del usuario. Por ejemplo, esta preferencia es máximo de ítems por página, en el listado que yo pienso planear de eventos. El profesor ya sé por qué iré arriba. Y me dice que el valor de esa preferencia es de 20, y así sucesivamente. Entonces, yo me voy a traer todas las preferencias que la aplicación tenga por defecto y las nuevas que pueda tener, junto con los valores que por defecto se le asigna al usuario o si ya los ha modificado. Y de manera local, esas preferencias, voy a construir una base de datos SQLite para guardarlas acá. Entonces, cada que la aplicación se abra, lo primero que pregunta es si está el usuario logueado o no. Si no está logueado, pues lo loguea y le trae las preferencias actualizadas. Y si ya está logueado, pues que lo lleve a la próxima pantalla, al próximo intento de la aplicación, y que se traiga de base de datos en la nube las preferencias actualizadas y las guarden en el SQLite local, para no tener que estar preguntando siempre. Eso me ahorra tráfico de red. Y tengo las preferencias a la mano para que el usuario las consulte rápido, las modifique, y cuando las modifique, las suba a la nube. Eso es básicamente lo que hasta ahora le hemos avanzado. Muy bien. Muy bien. Muy excelente. Cumplimos el objetivo, ¿cierto? Tenemos un prototipo con conexión. Conexión. Pues sí. Si tienen el sin caso. Sí, avancen muchachos, avancen. Y pues lo mismo que con el mototracer, pues afortunadamente son tecnologías que son las que enseño yo, entonces me pueden molestar. Y decir, ay, ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Que yo más o menos, pues sé, porque si me preguntan de ellos, pues grave. Pero, no, bien, bien, pues, muy bacano, va muy bien. Sí, luego miramos qué tal va tu avanza, pero súper. Y recomendarle que miremos un poquito el tema de layouts, por ejemplo, las barras laterales que se abren y todo eso, porque eso sí se lo quiere integrar a la aplicación y, pues bueno, que usted nos lo enseñe ya que lo maneja. Yo apoyo eso, también necesito los scrollbar. De hecho, hoy le hago una pregunta. Uno, aquí, lo que pasa es que, digamos que la parte del front en diseño, en visual, pues no sé, o no sé, o no sé cómo adicionar ahí en Samarin como una plantilla que sea más, como un poquito más sofisticada en el diseño, porque le gasté bastante tiempo a eso y los resultados no son como muy satisfactorios. Pues, ¿cómo así? No, el diseño es personal. ¿Qué te digo? No, pues sí, la gran ventaja es que en construcción de software 5 ya evacuamos el MUFOR. O sea, ya las clases que tenemos son tema libre, porque ya vimos todo el tema del MUFOR. Entonces, la próxima clase, el sábado, la vamos a dedicar al tema gráfico. Entonces, si tenemos que hacer scrolls, hacer grids, list views, eso también seguro lo van a necesitar. Tal vez podríamos hacer un drawer, que Soto me estaba comentando. Los colores, hay que cambiar los colores, los temas. Tenemos mucho que ver. Sí, no hay problema. Pues la clase del sábado se la sacamos a lo gráfico. Pues ya igual acabamos el MUFOR, entonces no hay problema. Bueno, listo, entonces, Cultural City, sí, entonces se cumplió el objetivo de hoy, que es un prototipo con conexión a base de datos. Entonces, 5. ¿Quién sigue, muchachos? ¿Quién se atreve? Igual ya falta Clean Route y Cashman. Clean Route. Route. ¿Route o Route? ¿Cómo se pronuncia? Clean Route, ruta en inglés. Route. ¿Se escribe? Sí, sí. Bueno, no importa, no importa. Bueno, entonces voy. Por eso perdió el Tractes Diego. Ya lo gané, en 71. ¿Cuándo lo repitieron? Bueno, en fin, desde MFN. Se viene de mano. El de Tractes, ¿ustedes les hacen eso? Sí. Ah, pero eso, si se pierde y se gana, eso lo que se saca no es el nivel en el que uno está ya. No, uno hace el examen de cierto nivel, y nosotros, pues en nuestro caso, lo tenemos que ganar para graduarnos. ¿Y cuáles se hicieron a dos? B1. B1. Ah, bien. B1. A ver, ¿cómo pronunciar? Bueno. Ruta. Ya quedé con la dos. Ya lo ven. Ajá. Listo, este... Samarin, excelente. Obvio. La pantalla principal, exactamente igual al mock-up. Ajá. Ok, entonces, ya tenemos esto acá funcional. Digamos que pongo este usuario. Ajá. Le pongo de contraseña, unos tres. Ajá. Le doy a ingresar. Tenemos que arreglarle, pues, el mensaje de error, pero vemos que no ingresa porque no existe este usuario. Ajá. Entonces, nos vamos a registrar. Si le doy en ingresar, todos los campos deben estar completos. Ese mensaje de error está bien. Le coloco el nombre. Déjeme validaciones. Mauricio. Ajá. Mauro, arroba. Ah, el arroba no me da aquí con el teclado. Me ha quemado. Me olvida. Solo sale una validación al correo. Ahí que si lo escribiese bien en dos campos, pero ahí vamos. Ajá. Mauro. 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 Contraseña. Uno, dos, tres. Ajá. Le damos a ingresar. Hay que cambiar el nombre, pero registro completado. Ajá. Es un prototipo. Pero ahí entró. Ajá. Eso es lo que hay por ahora, porque esta es la pantalla principal. La del mapa y todavía no he ni siquiera podido conectar algún paquete de mapas a visual, porque me comió todo eso, la verdad. Entonces, sí, necesito ayuda con eso, Mauro, la verdad. ¿Por qué? Porque por eso en el registro tampoco pide la dirección, porque todavía no sé ponerla. No sé poner el mapa. Pero, bueno, tenemos. ¿Sabes qué, Mauro? Yo pillé fue un video, pero era en Windows 4. Entonces usaban una vaina toda rara, pero la cosa es que usaban una API y con eso colocaban la ubicación, o sea, traían las coordenadas de longitud y latitud y las colocaban, digamos, en la aplicación de Maps. O sea, habría la otra aplicación ahí y colocaba las coordenadas. Pero yo lo vi en Forms y eso era un poquitico distinto. Entonces no vi capaz de como adaptarlo a esto, entonces para ver si eso nos ayudaba. Yo también he visto varios por ahí. Uno que, pues hubo uno que me iba a ayudar mucho, pero era con Google Maps y hay que pagar. Entonces, baila. No, no hay que pagar, ¿verdad? De hecho, yo aquí estaba explorando unas APIs que yo creé hace por ahí unos 4 o 5 años de Google y todavía están ahí. Le cobran. Es si usted va a hacer un despliegue masivo de eso, pero usted puede crear esas APIs que generan el key de la API, no la cobran. Porque lo que yo he visto era que para poder crear la llave había que enlazarla con una cuenta facturable. Pues que en la versión anterior de Google Maps no, pero que en la actual sí. Empiezan a cobrar después de cierto número de consultas de eso, de cierto bancho de banda. Ahí sí necesito ayuda para ver si me sirve o no me sirve. La cuestión es la siguiente. Yo aquí en esa pantalla que les estoy mostrando necesito ubicar un mapa que es para que el usuario ubique su dirección. Y en la otra pantalla en la que les mostré después es donde va el mapa principal que muestra la ruta que está siguiendo el carro. Entonces no he podido saber cómo enlazar estos mapas. Tendríamos que mirar si la API de los mapas de Bing es gratis. O si no, yo sé que hay una que se llama Open Maps que es gratis. Intenté mirar esa de Open Maps y en realidad descargué, descargué todo el paquete. Acá. OMS, parp y todo, pero no me comió Instagram todo eso. La verdad. Me comió hacerle la referencia hasta acá al proyecto. Bueno, yo estuve jodiendo todo esto para lo del maquillaje, para que quedara del color que es originalmente el mock-up, que es este azul, y se viera pues muy similar. Me faltan lo que le digo del mapa. Aquí un scroll para poder que se alcance a ver el mapa y el botón. Ajá. Que ese encontré por ahí uno, pero no supe cómo implementarlo. Y ya técnicamente eso es lo que hay, porque pues lo principal es el mapa. Ah, claro, claro. Bueno, eso de Open Maps, o sea, yo sé que existe, pero nunca lo trabajé, entonces tengo que investigar a mí también. Bueno, pero sí, hay que investigar y que no sé, el sábado miramos, o sea, miramos cómo hacemos, cómo hacemos porque sin Open Maps, no sabría decirte, pero algo tendremos para el sábado. Listo, gracias. Ok. Listo, entonces, bueno, súper bien, súper bacano. Tenemos un prototipo, tenemos una conexión a base de datos, funcional, todo. Entonces, ahí está el 5. Bien, está bien. Bien. Súper bien, súper bien, muchachos. Listo. ¿Quién sigue? Cashman. Probe. Probe. No hemos hecho nada, no hay problema. Estoy hablando en serio. No, mentiras. No, yo estoy en una reunión del trabajo, no sé si, pero no se puede decir, espera un momentito. Y tu compañero. Yo creo que mi compañero es el encargado de hacer el proni y el back, pero yo lo llevo más adelantado que él, entonces me correspondía a mí mostrarlo. En este momento, pues, tiene una reunión, no sé si puedes esperar o nos reunimos más tardecito, no sé si puedes. Miremos el front. Hola. Bueno, ya estamos todos Ya no hay más equipos Ya no hay más equipos ¿Tu compañero es Brian, o qué? Sí ¿Tienes como mostrarnos algo del front? Ah, del front, sí Miren, bro, mientras Wait Sure Cambiaron una cosa del login Porque ese, o sea, el que está trabajando el backend es el meme Pues David Entonces Tengo ese login en otra parte Wallet, yo uso esa aplicación Muy bacana Wallet La que tienes en la segunda pestaña Ah, sí, esa es como la base Y ahí nos robamos la idea Es buena base Muy bacana Es barata Ay, nosotros es gratis, bro Sí, eso es Pero uno Si llega al punto en que uno quiere añadir más de tres cuentas Le empieza a pedir plata Nosotros es con cuentas ilimitas Ah, sí, eso es lo que pasa Ah, sí Ah, sí Ah, la de Cashman Ah, sí Excelente La base de datos Antes El que va a quedar es el que aparece ahorita en la pantalla Cierto Entonces tiene que ver la opción para iniciar sesión Acá registrarse Se le piden sus datos La primaria es el correo Y se registra No sé si esto Creo que no tengo la base de datos funcionando Ah, si querés Si querés me engaño a compartir Que ya lo inicia Ah, sí lo tiene Gracias Ahí estás viendo la frontera, ¿por qué? Ah, no. No, no, espera. Ahora sí, ¿cierto? Ah, no, está cargando. Listo. Bueno, entonces acá pues está el módulo de las cuentas. Como te digo, el compañero Brian, esto, él se encarga del frontera, entonces esto lo va a cambiar él. Entonces aquí tenemos pues la cuenta. Vamos a poner así el carro. Le direccionamos el tipo de cuenta. Entonces le va a poner el frontera general. El tipo de moneda, se lo guardamos. Y aquí va, bueno, tenía otro carro que terminamos, ya que no nos... Falta pues que aparezca un mensajito aquí más bonito. Gracias, tema de frontera. Bueno, acá quedamos las cuentas y vámonos aquí al dashboard principal que aquí vamos a tener un vistazo general de las cuentas. Aquí va a haber unos gráficos con los ingresos, los gastos, otro gráfico que acaba de hacer por día. Y en esta parte es un desarrollo que van a hacer los movimientos. Si va a ser un gasto, un ingreso, una transferencia, la cuenta a la que corresponde, el valor que es. Esto de moneda creo que no va a poner. Y aquí va a ser un histórico, es lo que llevamos de momento, es lo que te digo, el fron va a cambiar. No, super, super, no, super bien. Tenemos un prototipo, conexionado a hacer datos. Sí, señor. Una idea muy bacana. No, super. Excelente. Entonces, ay, se me cayó esta. Sí, no, entonces, cinco también. Ya saben, igual pues sí, tenemos como todo lo que necesitamos. Sí, el desarrollo está prematuro como para ayudarles a alguna retroalimentación. Pero súper bien, súper bien. Sí, muchachos. Entonces, luego me pongo muy contento pues de que los proyectos ya estén todos trabajando. Pues el FindUse, Community, que están avanzados súper bien. Pero ya, ustedes ya casi tienen que, pues se pueden, no mentiras, no se pueden relajar. Porque todavía tienen que hacer el trabajo escrito. Pero, pero no, súper, súper bien. Bueno, muchachos, entonces, no, la otra clase, entonces, ya deberíamos de tener el software full. O sea, full, full, porque, esperen, yo miro acá. Ah, ahorita me llegó un correo de la coordinadora. Donde dice, esperen y gran. Yo les comparto pantalla. Para que estén al tanto del estado de las cosas. Dios mío, todos estos son exámenes que tengo que calificar bueno, ya saben, ya saben me pondré el día bueno, entonces, dice, estimados asesores les comparto la carpeta donde deben ingresar el informe final la aplicación, la presentación y el formato de repositorio institucional por favor, ten en cuenta que hay una carpeta de tecnología y sistemas donde se encuentra el nombre de cada asesor bueno, entonces esto es lo importante de las fechas entonces dice, informe final montado en drive eso incluye informe, aplicación manual el formato que tantas ampollas está sacando y esta es la fecha 11 de junio o sea, aquí aquí tenemos que tener todo listo entonces, en la próxima clase tenemos que revisar todo tenemos que revisar todo en la otra clase muchachos, este es el estas son las notas entonces, en la próxima clase tenemos que sacar esta que dice software y pruebas funcionales entonces tenemos que revisar todo el software que esté funcionando bien porque solo tengo un 5 aquí porque porque no he calificado no, no, no he mirado todo tengo todo esto para calificar no, no, no apenas revise yo reviso yo me desatraso con ustedes de las que saben que voy a trasnochar calificando pero bueno apenas tenga todo calificado les mando un mensaje en whatsapp ya están todas las notas ahora si revisen que falta bueno entonces tenemos que calificar tenemos que mirar y calificar en la próxima clase el software funcionando ya en su totalidad tenemos que mirar el informe también o sea dudas que tengamos sobre el trabajo final también ya saben me escriben por whatsapp a ustedes me pregunto muchas veces por el whatsapp digamos el interno entre comillas no les de miedo preguntar en el grupo también para que todos nos retroalimentemos de pronto hay gente que tiene la misma duda y así pues todos aprendemos entonces bueno entonces la próxima clase software informe de valoración y esta nota 20% entrega valoración de seguimiento de productos eso lo que es es que el día que haya que entregar todo que haya que subir todo sea el 11 pero yo eso lo haré el 10 lo que lo que yo voy a sacar es una ponderación de todo lo que se haya entregado Mauro yo tengo una pregunta pues una duda y no sé uno hasta el momento pues tiene todas las notas del 5 ya tiene la interfaz hizo el prototipo el software como tal pero si por alguna razón los jurados no sé no aprueban el proyecto y ese 20% se pierde o sea son las becas de 20% o de por si si ellos no no aceptan el proyecto entonces perdería toda la materia y volvería a hacer el proyecto no 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 toca volverlo a hacer no toca volverlo a hacer porque esto no es una tesis de grado entonces si si los evaluadores llegaran a rechazarla mmm es que tendrían que ponerles cero prácticamente no no ustedes no pierden ustedes no pierden o sea en un caso así hipotético en el que los jurados eh pongan cero por por cualquier cosa no sé un caso hipotético así no sé por cualquier guada las otras notas si la sumatoria da con las otras notas la materia aún así pasa si si pasa si pasa porque como les digo eso es cuando es una tesis de grado que es aprobada o no aprobada pero esa materia que es así con nota eh pasaría le rebajaría mucho la nota aprobó después de tres ya es lujo si pero es que igual para que le pongan cero a un proyecto no tiene que ser que ya el jurado pues diga no que es esta mierda no sé pero no no además además no piensen eso que según estoy viendo yo los proyectos de ustedes están súper bacanos todos era más como para llevarlo al tema de que si los jurados por alguna razón o sea el proyecto no está malo ni nada pero como que no sé no soluciona algo una necesidad o lo que sea y lo colocan como que rechazado si eso afectaba pues en sí toda toda la materia o si solamente ese 20% esa era así la pregunta ya llevando al casi positivo de que saque cero pues ya es muy poco probable pero pero sí pues no sé no sé no sé si ustedes no presentan el proyecto resulta que estas dos notas pueden cambiar y pierde ¿cuál es el manual que hay que entregar? manual de instalación y manual de usuario uy 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 así bien uy ese no era el trato ¿cómo que no? no te he embalado con él van a hacer más manuales como que eso habíamos hablado ya yo me acuerdo de un manual pero dos sí manual de instalación esperando porque no hemos terminado de aprender a llenar el manual de instalación no pero es que en en la mayoría de los proyectos de ustedes el manual de instalación es vaya a la tienda de Google busque el tal coso el nombre de la aplicación de ustedes dele click a instalar ya es eso no tiene que llevar todo ese montón de información que es que restricciones que características del servidor que objeto alcance no no tenés tenés razón tenés razón porque no 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 me estoy confundiendo me estoy confundiendo sí el manual de instalación tiene dos componentes tiene dos componentes uno sería si ustedes van a hacer por ahí vi que vi que estaban haciendo un proyecto con el Mongo entonces si tiene que tener cómo cómo se instala Mongo en el servidor qué características pero eso no no está ni si yo ni siquiera sé cómo cómo vuelvo instalable el proyecto en San Marín cómo volver instalable el proyecto en San Marín no es que la instalación del proyecto en San Marín esa esa sí sería lo que te digo de simplemente indicar la tienda pues la Play Store porque es que supuestamente o sea ustedes van a publicar el programa ya entonces el manual de instalación sería cómo cómo van a instalar el servidor necesita el servidor para trabajar y que van a correr la persona pues que vaya a montar la infraestructura y el manual de usuario entonces tendría bajes esto de la tienda tal y tal y ya un funcionamiento básico es una pantalla en esta pantalla se hace esto y esto para hacer esto haga esto es carrete o sea que la instalación y el de nosotros es simplemente la explicación de cómo se va a subir a un servidor y y ya y que queda en la Play Store sí y el usuario muestra cómo instalarlo desde la Play Store y muestra en cada pantalla que se hace ok ahí miramos ajá sé que es mucho trabajo y poco tiempo pero ah no pero bueno más más para mí que yo trabajo todos los días 10 horas fuera de mi casa está duro pero pero no no se desanimen sí y qué más decía aquí bueno y la exposición es el 19 de junio es más esperen yo les digo yo les digo las horas de una vez lo que no han pasado es el link pero yo les digo las horas a las que les toca cada uno no esto no es esperen ¿dónde está eso? ah sí acá está yo les digo quién madruga a lo bien de terceros las exposiciones duran 20 minutos cada una entonces empieza noche 49 clean route route y entonces los demás arriba no eso es otra gente eso es de práctica profesional o sea que empiezo yo así que eso es porque soy negro y Jean Paul es chino eso eso es una así como es una 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 no sé solamente con los jurados o quién no va a estar o sí eso es una videoconferencia con con los jurados la coordinadora y ya y después los jurados me me dicen a mí qué anultas sacaron yo les digo quién va a ser los jurados todavía 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 hay de flores valencia eso es no veo no ya veo al resto todavía les están buscando jurados ah pero entonces solamente un jurado por por grupo que no son dos son dos acá falta alguien o sea que nosotros van a colocar a fighter y a otro más o también a manuel alexander no ese le toca a estos otros tres grupos son dos jurados son dos jurados por 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 bueno nos toca con fighter algo es algo eh se la llevan bien con él nos dio bases de datos ah bueno entonces ya ya saben más o menos por dónde van a ir las las preguntas sí lo que pregunte bases de datos mauricio no nos enseñó oh mauricio no les enseñó que es el de él mismo ah pero él no nos enseñó para San Marín ah no pero es que una base de datos es una base de datos o sea diferente sí claro eso lo nos enseñó eso el modelaje de la eso no bueno ojalá el otro jurado no sea Viviana porque ahí empieza a preguntar del despliegue y se van dos horas que con qué normas que con qué normas hicimos eso según el modelo de calidad del software de cuál muerto lo hicimos ya saben aquí a la otra semana que yo creo que ya llenen esto con los jurados lo miran para que se vayan se vayan entrenando ustedes se acuerdan la clase pasada cómo hacer una presentación efectiva conocer su audiencia ahí está sí ustedes vean si 840 clean root root no sé yo creo que sí yo creo que sí es root no es más yo creo que esa palabra tiene dos pronunciaciones en Inglaterra y en Estados Unidos pero bueno no importa Cashman a la 9 sí entonces es root va a seguir diciendo root cultural city 920 segunity 940 mototracing a las 10 esa es find you ahí está escondida pero es find you 10 y 20 entonces ya saben ya saben cuando y hay que estar en las exposiciones de todos o simplemente uno está en su exposición y se sale ok en las de ustedes pero es bueno que acompañen a sus compañeros porque no ah pero eso es que un viernes 19 ay me toca pedir permiso en el trabajo viernes viernes sí me toca descontar un día de trabajo porque la universidad quiere pues digo yo bueno si yo sé que es necesario si no estuviéramos en pandemia igual te tocaría ir pues si confía en Jean Paul lo deja él también mejor me descuentan el día de trabajo no pero ojo muchachos estén eh tienen que estar los dos tienen que estar tienen que estar todo el grupo no vayan que va a dejar que este no tienen que estar los dos sí sí que mismo les brincan ¿qué pasó con tal fulano? bueno muchachos entonces ya saben bien juiciosos esta semana mucho trabajo si quieren en lo que yo les puedo ayudar es es que bueno no me tienen que entregar nada de construcción 5 si no quieren hasta después de ese 11 de junio pues bueno igual el plazo ya estaba abierto entonces ya no hay ninguna ayuda ya les había dicho ok no muchachos entonces seguimos en contacto cualquier cosa me dicen listo ahí Mauro cualquier cosita que sepas de esos mapas tutorial documento lo que sea en portugués francés ruso me lo rota por favor para ver si me da para avanzar en algo de una de una yo ahora te busco listo listo estamos hablando todo bien gracias todo bien suerte